Saludos, aquí me tiene con la amiga Rosy Ico del Alto en este día de octubre, aunque parece de primavera, porque la verdad es que la temperatura está muy bien, ¿no, Rosy? Exactamente, parece que estamos en verano, ¿eh? El solito y está el tiempo estupendo. Bueno, hacía un tiempito que no estábamos aquí, recuerden que tenemos pendiente lo de un trabajo que, bueno, no podemos decir nada, que tiene que ver con los cuarteles Ico del Alto, pero hoy queríamos visitar por la cercanía de lo que es el Día de Difuntos y demás, queríamos visitar Ico del Alto porque nos quedamos la otra vez con las ganas de conocer algo más de detalle con don Jesús, ¿verdad? Sí, sí, don Jesús es un señor aquí del lance del cuartel que tiene muchas anécdotas y historias que contar, que te va a sorprender. Bueno, seguro que sí, vamos a hablar con él acerca de ese tema y que tiene que ver con, pues, Gaiga, con Realejo Bajo y, por supuesto, con Ico del Alto. No se vayan, que enseguida estamos con él, ¿de acuerdo? Rosy, como siempre, muchísimas gracias por ese apoyo decidido y aprovecho la ocasión para decirles lo de la exposición permanente de los cochineros en el Centro Social, ¿verdad? Exacto, está abierto todos los viernes de 5 a 7. Recuerden, todos los viernes, mira que me ha preguntado gente, todos los viernes de 5 a 7 de la tarde. Exactamente. Pues ya lo saben. Gracias. Ya remulo, ya remulo. Bueno, pues aquí ya estamos ya con don Jesús y con Siona, si no me equivoco, es su esposa, ¿no? Don Jesús, ¿cuántos años tiene ya? 87 voy a cumplir ahorita. 87 años, ¿eh? Lo lleva bien, ¿eh? Parece que está fuerte. Ahí estamos, regular. Ahí hay hombre todavía, ¿verdad? Estamos, regular. Bueno, Siona, sonríe como diciendo, vaya que sí. Sí, vaya que no, va para la conmigo todavía. Bueno, pues ahí están acompañados con esa composición, ese millito, que no nos falte millo para hacer el gofio, ¿verdad? No, 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 eso que no nos falte, el millo y el trigo. El millo y el trigo, para eso no nos hacen falta. Bueno, Jesús, nosotros queríamos y estábamos interesados, especialmente en la radio, estaba yo interesado sobre todo en preguntarle con respecto a cuando, aquí todavía no estaba el cementerio de San Antonio, y tenían que bajar ustedes con los féretros, con los fallecidos, pues llevando el féretro, como digo la caja, hasta abajo, realejo abajo, ¿no? Realejo abajo, sí. Bueno, entonces, ¿usted se acuerda de eso cuando era pequeñito? Yo me acuerdo desde que era pequeñito, me acuerdo yo de que mi padre hacía carbonera y yo me pasaba del moro que le decían en la galería, el moro que era de un moro, y pasaba a la ladera a cuidar las carboneras y mi padre me las dejaba preparadas para ir a trabajar a la galería y me las dejaba preparadas para yo estar con ellas hasta que él viniera otra vez. ¿Y cuándo fue la primera vez que usted tuvo que ir con una comitiva llevando a una persona fallecida abajo? Pues esto hacía ya, ya, ya. ¿Pero usted era muy pequeño o era ya un hombre ya? No, ya era pequeño todavía, hasta a mí. Sí, que acompañaba, usted no llevó la caja, no la cargó, sino que iba acompañando. Sí la cargó. No, pero me refiero que la primera vez que no la cargó, sino que fue de acompañante. Pero después, como dice su mujer, después sí que estuvo varias veces llevándola, ¿no? Las traje, el realejo las traje arriba cuando moría, y abajo buscarla para que... Después bajarla para abajo con la persona que había fallecido. ¿Usted dónde iba? ¿A Carrebozo a buscarla o iba al realejo abajo? ¿Dónde iba? Al realejo abajo. Al realejo abajo iba a buscarla, ¿se acuerda quién era, quién la hacía, no? No me acuerdo ahora, ya en este tiempo... Ya no se acuerda, pero ¿usted tenía que ir abajo con qué iba? ¿Con una mula? Al hombro. ¿Al hombro? ¿La traían al hombro? Al hombro. ¿Y cuántas traían de una vez? Una. Una solo. No podía traer sin una. Una, ¿no? ¿Pero usted iba solo o iba con más gente? Y luego la... ¿Qué si iba solo? Día otro conmigo, pero allá ahora en este tiempo... No, no se preocupe, no es el nombre, pero bueno, usted lo que hacía es que lo iba a buscar, ¿no? La íbamos a buscar abajo para luego de llevarlo a enterrar abajo. Abajo también, porque claro, estamos hablando de cuando eso, fallecía una persona... Las teníamos en la casa. Las tenía en la casa, la velaban en la casa y cuando ya se iba al duelo tenían que cogerlo a hombro... A la hombro y llévalas abajo. Y por las vueltas... Para abajo. Hasta Tigaiga y después al realejo abajo. Mire, y pesaba eso, claro. Sí, el cementerio estaba a los... Sí, el de San Francisco, donde está el Drago, ¿no? Donde está el Drago. Allá arriba, y tenían que subir toda esa pega de la calle del medio esa. Sí, sí. No. ¿Iban por el otro lado? Bajábamos el campo fúrgur que está... Ah, claro, claro. Y el cementerio estaba debajo del campo fúrgur. Sí, bajaban por la calle del agua, que se dice, la piedra y la hija, muy bien. Sí, eran listos, ¿eh? Claro. Cuando buscábamos la masa, la masa. Jesús, y pesaba mucho, claro, ¿no? Porque el camino no era tampoco tan cómodo para bajar, ¿no? En ese tiempo los caminos estaban malos porque llovía mucho y estaba todo... Sí. Se fallaban mucho los caminos y todo. Y mire, y con lluvia, con lo que fuera, se iban para abajo. Con todo. Con palaguas y todo, y la comitiva detrás caminando. Y nosotros atrás de la... Ya bajando para abajo, caminando para el cementerio. Mire, y nunca pasó nada, nunca se les cayó ni... No, no. Ni rebaló nadie, ni nada. Gracias a Dios lo que yo... Que usted sepa, no. Pero es que es la anécdota que me dice su mujer de aquí, que llegó hasta aquí, ¿cómo fue eso? Que llegó de la caja hasta aquí mismo, algo así me dijo. De abajo del que aleja, trajo la caja hasta esta casa aquí. Ah, pero cuando la trajo usted antes, cuando la trajo vacía. Sí, el muerto estaba ahí. Y después el fallecido estaba aquí y fue aquí cuando usted ya lo pusieron. Ahí lo ponían en la caja para bajarlo para abajo. Sí, ¿no? Sí. Bueno, y mucho tiempo duró eso. Sí, bueno, esta carretera... Carretera no había. No había, sino después se abrió y ya enseguida... Don Francisco, que estaba de cura, empezó a decir, vamos a traer las cajas antes y ponerlas aquí. ¿Las tenían? ¿Dónde las guardaban? Bueno, aquí en la casa de esa. ¿En esta misma casa aquí del LAM se la guardaban? Del padre Manolo, ¿no? Del padre Manolo, ahí las acumulaban y después ya de ahí... Y después ya la cogíamos ya cuando llevamos una, volvíamos otra vez y traíamos la otra y la poníamos allá para esperar. Vaya por Dios. Que muriera. Bueno, y que la vida así no queda otra. No quedaba otra. ¿Y cuántas personas llegó a cargar usted, más o menos? Ahora ya... ¿Unas cuantas? Unas cuantas, porque yo después de 15 años me fui a trabajar con una bestia para agregar gasoil para la galería. Sí. Yo tenía siete galerías trabajando. Sí. Y yo tenía que llevar con una bestia el gasoil ese para todas las galerías. Claro. Y salía de aquí y íbamos a la venta a la foguera con una bestia cargada de gasoil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El tractor, porque si no, no se le escucha. Bueno, pero ahí quedó, ¿no? Y bueno, los familiares... Y en esa comitiva que bajaba, además de ustedes que llevaban el féretro, iban los... Sí, iban acompañando. ...deudores que se iban, los dolidos, ¿no? Iban detrás, ¿no? No, 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 como ahora que ahora van en coche, unos van en coche, otros veces van y veces no van y así. Pero antes no quedaba ninguno que nos pudiera acompañar. Sí, ¿no? Y iba todo el... La gente dijo del alto, se era muy... respondía bien, ¿no? En ese tiempo, sí. Sí, ¿no? Se respetaba eso mucho, ¿no, Jesús? Sí, sí, se respetaba. Y las cosas que se hacían también... No se hacían con voluntad y no como ahora, que ahora las cosas están ahora... Jesús, y miedo no, ¿no? Miedo ninguno. No, miedo gracias a Dios, no. Bueno, ustedes, los muertos, los muertos son muertos. Decían que había miedo, que había miedo. Yo trabajaba el día caminando de aquí, allá arriba a la calle del Moro. Sí. De noche a cualquiera hora. Y yo nunca, gracias a Dios, no tuve ningún trompiezo. Y a los de los muertos tampoco. A los de los muertos tampoco. Usted... Más tranquilo. Usted ayudaba, usted ayudaba a ponerlos dentro de la caja también. Muchas veces, sí. Muchas veces, y después les rezaban y bajaban por las puertas. Bajábamos abajo por ellas, ya... Mire, y más o menos tardaban mucho. Entonces, ¿se tardaba mucho el trayecto hasta llegar al cementerio del Ralejo Bajo? Dos veces, dos veces una, la casita que está ahí en la lada. Eso se tardaba muchas horas. ¿Mucho tiempo, mucho tiempo? Bueno... Bueno, ese tiempo... ¿No descansaban en el camino? ¿Se paraban? Hacíamos un descansito abajo donde está la casa de Juan Chacole, al medio de la calle bajando para abajo, que hay una casa... ¿Dónde es eso aquí? Todavía en Ico del Alto. En Ico del Alto. Pero en las vueltas, Ico del Alto, las vueltas no. Ustedes bajaban hasta Tigaiga y en Tigaiga ahí paraban, a lo mejor. Sí. Sí, bajaba para las puertas. Sí, porque a mí me dicen, a mí me decían también que don Jesús y también Odulia... Odulia, ¿no? ¿Cómo era? ¿Onelia? Siona. Ah, no, Siona. Pues nada, le cambié los nombres. Siona, perdone. Siona me decían a mí que la gente, Jesús, que se paraban en la... Lo que es la plaza de San Sebastián, que es la plaza de San Sebastián, la llamaban también la plaza de los muertos. La plaza de los muertos. Sí, usted lo sabía ya eso. Vale, y usted ahí cuando llegaba ahí, dice que el cura lo recibía y les daba el responso. Y después les acompañaba hasta arriba, hasta el cementerio. Sí, iba al cementerio, sí. Claro, a la iglesia nunca, ¿no? Porque ya la iglesia habían estado aquí. No, ya la iglesia había estado aquí, ya salieron de aquí para abajo a la iglesia y ya salían desde el rechito para abajo caminando. Desde el rechito para abajo y bueno, pues ya está. Y bueno, eso era parte... y duró mucho tiempo. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué año más o menos? Creo que el primer... No sé en el año que se abrió esta calle. No, el cementerio. El cementerio. Aquí de Ico del Alto. El cementerio... Por lo menos sesenta y pico por ahí, ¿no? En el sesenta y pico. Bueno, el primero enterrado se llama Antonio, que por eso se llama... Estaba donde está hoy la iglesia de Alejo Bajo. Estaba un cementerio antes. Sí, antes había un cementerio arriba. ¿Alguna vez tuvo que llevar a alguno allí? Que allí... Porque siempre a él le toca ahí a Alejo Bajo, pero a alguno a lo mejor le tocó arriba. Sí. A mí le tocó arriba alguna vez. Una vez fuimos ahí. Una vez fue arriba, que era por fuera de la iglesia, sí. Y luego cuando cambiaron de cementerio, echaron todos con las palas y eso, los huesos todos por la ladera para abajo, hasta el barranco. ¿Hasta el barranco? ¿Y usted se lo vio también y todo? Sí. ¿Usted no me diga que también estuvo cuando pasaron diciendo hay pescado fresco y llevaban... Ay, mi madre, fuertes baladrones. Bueno, uno se ríe ahora, pero las mujeres... Bueno, los sancionaron en esa época, ¿eh? Es que... Esa cosa... Yo... De eso ya se ha acuerdado uno poco, porque es mucho tiempo, muchos años. Ya hace muchos años, claro. Muchos años. Yo llegué en la... Yo era como... Veinte años tendría. Veinte años o menos. Bueno, cuando tu padre, oíste, cuando tu padre, tu abuelo, tu nombre de... Angelito. Dona de Anduda. Sí, Dona de Anduda. Que le tenía... El de la arabañil era Pedro. Sí. Y León, sí, pero Pedro una vez. Estaba, le dejó terciar tres cosas de ese evento. Y él se emborrachó de una manera que ya no podía trabajar. Y se me escribió y le dejó el segmento terciado. Y dice, pa' mañana... Volver a empezar. Volver a empezar. Sí. Y yo estaba trabajando en la galería. Y yo por las tardes venía porque me gustaba aprender a arbañil. Sí. Y venía y entonces pasé por allí, por la casa. Y tenía todo aquello terciado. Y decía, ahora pierdo yo todo este segmento. Digo, no, no lo pierdes. Venga, traiga pa' acá. Y te den a amasar que lo vamos a gastar. O sea, pues le hicimos todas las zapatas y le gasté yo el... Venía de la galería y le gasté el cemento ya para hacer las bases para subir para arriba. Ah, sí. Usted le hizo ahí el trabajo. Sí. Son los cuartos aquellos que primero... Que estaba cuando se da. Se siente orgulloso, claro. Lo primero que se hizo. Lo bueno de los vecinos es que aquí nos ayudábamos unos a otros porque antes no había carreteras. Había que subir. Todo era con bestias. Todo era... Se prestaban las bestias unas a otras y a la cabeza. Y traer roques de la cabeza. Y aquí lo subíamos de aquí para arriba, para las casas esas. Y encima lo subíamos de aquí a la cabeza porque no había... Claro, no había nada. No había coche. Cuando eso subió el camino. Muy bien. Pues nada, nosotros aquí hablando con Jesús, con su esposa, a tenor de especialmente también lo de ese pasaje de la historia que mucha gente igual no conoce. Que hubo un tiempo en donde Ico del Alto no tenía cementerio, no tenía camposanto y tenían que bajar por las vueltas hasta Tigaiga. Y después con lluvia, con frío, con lo que fuera. Con todo, con todo acompañado a todos. Bueno, nosotros teníamos también constancia de Buenavista del Norte, que tenían hasta una cuevita donde guardaban esa pequeña cajita para poder llevarlas abajo. Y aquí no, aquí fíjense ustedes. Tenían que ir a buscar la primera abajo con el día para después poner la persona fallecida y bajar de nuevo hacia abajo. Muy bien. Pues nada, quiero agradecerle a don Jesús, a su esposa también, a Rosy que está aquí al lado mío, también la experiencia. Seguiremos hablando de Ico del Alto, de sus cuarteles y de toda esa historia que ustedes tienen que... Es una historia muy interesante y es muy noble, muy trabajada, ¿verdad Jesús? Sí, sí, sí. Ay, señor, si tuviese que contar a ustedes todo lo que trabaja. En ese tiempo, en ese tiempo... No vamos a acabar. Pues mire, usted no lo sabe Jesús, pero yo se lo digo. Mi padre estuvo trabajando en una galería de agua, en la del Carmen. Mi padre es Fernando Pérez Pérez, ¿eh? Con Anselmo... Puede ser que yo llevara con la bestia... Seguramente. ...el caso de ahí, porque yo llevé para toda la galería. Usted no se acuerda cuando un chico de la guancha jovencito se murió, que le cayó un tolmo dentro de la galería. Confundieron a mi padre y mi hermano iba en la guagua y dijeron, no, mire que murió Fernando. Mi padre, mi hermano, vino dañado a mi casa y cuando llegó, oyó la llave y era mi padre entrando. Mi padre tranquilo, tranquilo, que lamentablemente fue este chiquito joven. A mí me pasó, a mí me pasó casi igual, ya yo en la galería del Moro me quedé entruyado. ¿Sí, se quedó entruyado? Sí, se cayó un tolmo. ¡Ay, mi madre! Yo entraba el día a trabajar para arriba, yo solo, de madrugada. Pero usted iba a llevar el gasoil. No, ya cuando... Ya cuando eso ya era cabuquero, ya cuando eso se metía adentro. Vino el que me dejó a mí en el cuartel, porque ese me dejó el trabajo ese hasta que él viniera. De cargar el gasoil con la galería, para la galería. Y entonces, cuando yo entraba para adentro y le picaba a los peones, dos que habían conmigo, le dejaba los carros picados para que ellos los sacaran. Sí. Para después yo aprender, me gustaba aprender a dar bañil. Sí. Y salía temprano, le picaba los carros y yo salía para arriba. Y cuando estaba llenando el carro, cuando siento por detrás, en lo escorroso, digo, mire para atrás, digo, ahora sí estoy bien. ¿Y solo? ¿Y usted estaba solo en la galería? Solo, yo trabajaba solo para después salir a... ¿Y a cuánto de distancia? ¿Muy, muy para adentro de la galería? Sí, como dos mil y pico meses. ¿Dos kilómetros para adentro? ¡Ay, mi madre! Y sin luz, bueno, tenía la luz del carburo. Sí, con el carburo. Y cuando sintié el escorroso ese, viro para atrás y veo que se trancó todo, se trancó. Y cuando fui mirando, yo vine tocando, tocando, a ver si se cae un tono más, hasta que me eché fuera. Digo, no quiero más saber de galería, ahora me salgo y... ¿Y a la última vez que fue a una galería? Sí. Y se asustó. ¿Era un chiquillo, joven todavía cuando eso? Yo tenía 20 años. Bueno, pues, fortuna para usted que salió, ¿verdad? Fortuna para mí. Sí, ¿verdad? Que quedaron ahí. Pues mire, él lo dice, lo cuenta con emoción todavía porque fue un momento difícil. Después de ese tiempo que llegó a trabajar con México, con el motor, estuvimos dos, tres días. Y después digo, ya no vuelvo más. Ya no vuelvo más a ayudar. Trabaja tú que yo me quedo otra vez en la galería. Pues me quedé en la galería trabajando hasta que se me entullé. Entullo eso, salir desgrateando. Y yo no quiero más saber de galería. Entonces, de Arbajil estaba uno que lo llamaban Leonce. Sí. Y yo pasé, salí de la galería y pasé por debajo. Y le estaba trabajando y estaba, digo, no me da trabajo. Dice, por cierto, ahora mismo, ahora mismo me hace falta, porque se subía las piedras y eso en una canastra para la azotea. Sí. Con una soga, jalando con una soga. Con una soga. Con una soga así a la galería, las casas de aquí. Y subíamos las piedras para la azotea, para los parapetos. Sí. Y dice, pues mire, ahora mismo si quieres pegar, pegas a subir piedras para arriba en una canasta. Pues te voy a sacar piedras ese día, al otro día volví, ya me dijo, pues siga viniendo. Pues estaba uno de los puestos haciendo el barcón aquel de Kiko que está, así que tú sabes, frente para arriba de la farmacia. Ah, sí. El barcón aquel. Ah, que el grande. Estaba uno del puerto y estuvo tres días para armar el barcón y no lo armó. No lo armaba. Y llegué yo, estaba Carmelo, mi hermano, y le dije, Carmelo, mira, tú le dices a Maestro Leoncio que tú le llevas las piezas y él las colocó. Pues le fui mandando las piezas, le fui mandando las piezas hasta que lo colocó con el del puerto desde que vio que ya el barcón de allá para arriba se marchó y no apareció más a cobrar ni nada. Porque claro, un barcón debe haber para los otros de esos y era el primero que se hizo en el Club del Alto. Y ya se quedó usted después ya trabajando de... Y ya después me quedé, me dejó trabajar. Al bañil. Tenía un hijo que estaba de peón de él y que me vio a mí trabajando porque yo trabajo y trabajo con la mano zurda. Sí. Y él se ponía con la mano y no podía. Y cuando me vio encalando fui y le dijo al hijo, dice, mira, sigue traiendo peón y llévale mezcla para ese que está trabajando. Este le saca trabajo. Y entonces yo como trabajaba a las dos manos, pues él me ponía siempre claro por las esquinas que donde él no podía. Y ahí sí, ahí me quedé trabajando y aprendía a eso. Bueno. Y las carboneras. Y las carboneras, que eso es la familia de sus padres y sus familias se dedicaban a las carboneras. Ellos se dedicaban mucho y yo me quedaba con ellas. Las carboneras incluso de niños, se quedaba de niños, ¿no? Siete, pigue siete, ocho años. Bueno, pues de niños hay que tener mucho cuidado porque... Una vez me pasó que casi me voy dentro. Uy, sí, se cae dentro. Se fue el hueco y mi padre cuando vino me pelió porque dice, ¿para qué lo dejaste? Porque le dejé mucho fuego para que saliera para arriba. Sí. Entonces se fue quemando por ahí y cuando puse a la escalera para tapar el hueco ese, se fue la escalera. Y se escuchó, claro. En lo que brinqué, brinqué cuando la escalera se... En lo que brinqué. Tuvo ojeito de no meterse enro si no se hubiese quemado. No, allí sí. Bien. ¿Y dónde se hacía? ¿Dónde hacía la... En el monte? En el monte. Solito, solito. Solo, solo venía del moro de la belleza. Eso pasaba, eso pasaba más. Pasaba todo eso por ahí para allá. Con siete añitos solitos en el monte. Sí, a la orilla, a la orilla donde estaban las carboneras, las acalcaba todas, las miraba y hasta que mi padre llegara por el otro día a prepararla y todo. Dios mío, imagínense ustedes que sí tienen un hijo, un nieto, un sobrino de siete añitos. Imagínense ustedes lo que supone para un niño de siete años esa gran responsabilidad. ¿Qué decías tú, Rashi, que le pregunte qué? Y le pregunte cómo se hacían las carboneras, realmente cómo era, cómo eran sus inicios hasta que llegara a ser el carbón para después ir a venderlo. Claro, bueno, vamos allá. ¿Cómo se hacían las carboneras? ¿Qué hacían un hueco en el suelo? Las carboneras se ponían dos troncos, que estaban así. Y luego, con los dos troncos, se iban poniendo leña alrededor, leña alrededor, 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 poniendo leña hasta que ya se hacía así. Luego se tapaba con brezo, bien, siempre estaba cerca, y se dejaba una boca como si fuera. Y metía con un palo, un remejador, como si fuera un remejador, y metía las llamas. Hasta que fuera al relleno. Sí. Cuando fuera al relleno, entonces se tapaba ese hueco. Se ahogaba. Para que saliera todo igual, todo el carbón, todo alrededor. ¿Y cuánto tiempo tenían que esperar para que se hiciera el carbón? Eso, ahora mismo... Muchas horas, digamos, ¿no? Sí. Y hasta días. Días y días. Días y días, por eso, yo sabía. Porque eso, para hacer la carbonera, había que estar una semana poniéndole, arreglándolo todo, preparando y apretando. Sí. Y luego, se va quemando, y entonces, según se va quemando, se va apretando alrededor, para que no se gaste la leña, por un lado y por otro no. Claro. Para que se fuera gastando todo al daver. Y después, cuando esté frío, a meterlo en los sacos. Después, cuando ya estaba allá, eso se agarraba, cuando se le quitaba todo alrededor de la tierra y se quitaba todo, y entonces, con un rastillo que había, se le iría sacando el carbón, por un lado y por otro, para que se alquilara el carbón, ya sacaba ya el saco. Ajá. Bien, bien. Mira, pues son historias también ahí de joven ahí. Y la señora, ¿a qué se dedicó toda su vida? Ay, señora. La señora, de seis años, me fui a la fuente, o sea, ¿sabes? O sea, garrafitas de aceite que vienen en cacharra. Sí. A buscar agua. Tenía un hermano, creo yo, seis años después, y fue a encontrarme allá frente, porque no podía ni con la cacharra. Ajá. ¿Era más grande la cacharra casi que usted? Que la cacharra, que yo. Eso llevaba un montón de litros, ¿eh? Y me acuerdo de mi hermano para descanso. Murió cuando yo tenía ocho años. Sí. Murió él. Y me acuerdo cuando fue a mi frente a buscarme la cacharra de agua, porque no podía con ella. Oh, mire usted. Ahí, todas esas cosas. Pues, no sé, pues nada, agradecerles muchísimo el que estén hoy aquí con nosotros, también a Rosy, obviamente, y a todo el colectivo, pero especialmente a ella, que sé que está haciendo un esfuerzo en el día de hoy por estar con nosotros, y agradecerles que ya les llamarán para también preguntarle otras cosas de otros sitios, así que ustedes cuéntenlo todo, porque así se sabe cómo era la vida aquí, y también se les puede apreciar y también reconocer lo que han hecho. De ir a la Fuente Pedro, a buscar agua también. Ah, también arriba a la Fuente Pedro. A la Fuente Pedro, unas barriquitas que venían. Mésar grande, eran más pequeñas unas que venían. Sí. Yo sabía yo a la Fuente Pedro. Pero mira, ahí no se veía nada raro, como dicen ahora. En esa época no, ¿no? No, en esa época no. Y día a buscar el agua arriba, abajo a las ajos. Sí. También día a buscar agua, a la barra, abajo a los ajos. Sí. Día a la barra, allá adrento de la hora, decimos el realejo. Sí, sí. Las mantas esas, cubrescamas que decíamos. Lo díamos a la barra allá a la hora, con mi madre para descanse, pequeña yo. Cuando eso corría al barranco, iban allí. Subíamos los baños a la cabeza. Los bañaderas a la cabeza, ¿eh? Por la Fuente Pedro, por aquí, por la corona. Por la corona, ¿eh? Por la corona, ¿eh? Y subían por las Madre Juana para arriba, hasta llegar a la corona. Hasta llegar a la corona. Y entonces, me tengo a pensar hoy, que cómo hacíamos nosotros eso. Y mire que la ropa, cuando está, ¿eh? Mojada, mojada. Mojada, no digo nada, ¿eh? Mojada, dígame, a ver. Pues me imagino. Pues Dios mío, que uno tiene historias, hay que contar, ¿verdad? Sí, voy a contar historias. El día, estábamos viviendo en una finca de los Borges, a Trento, del Trialesmo. Sí. ¿Sabes quién son los Borges? Sí, sí, claro que lo sé. Pues arriba donde tenía la finca, debajo del Paso Alpino. Sí. Tenía ellos una finca. Y nosotros estuvimos allí como cinco años. Sí. Y tendría yo catorce años, ahí tendría catorce años. Cogíamos la hierba de los animales por la mañana. Sí. Víamos al Paso Alpino. Ajá. Cogíamos un asesisco, los llevábamos a la cabeza a Palo Blanco. Sí. Y ahí de Palo Blanco lo trabamos en un vale, comprábamos cositas con un vale que lo trabamos para casa. Claro. Pedro, pues nosotros caminamos en todo el día. Todo el día, ¿no? ¿Y llegó usted a bajar al puerto a llevar cosas y a vender o a...? No. No, a eso no. Mi madre para descanse. Sí, sí, ¿no? Yo sigo el día con mi madre para descanse. Ajá. Bajaba por las puertas y traía una cajita de tomate. De las puertas para arriba. De la arriba, de donde estaba, del quinto, de toda esa parte allí o de los príncipes. De los príncipes. De los príncipes, ajá. La abuela también. ¿Eh? También, ¿no? La abuela también llevaba, cargaba los cestos de aquí, los llevaba al sur. Sí. Los llevaba en una casa en sur y después ya los íbamos vendiendo para todo sitio. Es que la vuelta de Tigaiga antes era otra forma, igual que también la de Madre Juana de bajar y subir, ¿no? Esa es una remería como cuando estábamos bajando el circo de la cumbre. Sí. Somaba a la gente arriba, arriba de la Fuente Pedro. Sí. Y los veía uno, los veía uno bajar. Sí. Con los huesos en la cabeza hasta la cirquería abajo. Ajá. Montones de gente, pero se verán, así que dieron, como hormigas. Sí, exacto, claro. La única forma que había. La única forma que había. Sí, sí. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias a los dos, ¿verdad? Que tengan mucha salud. Gracias. Y que, pues bueno, que ya nos escucharemos y se verán, ya se los enseñarán, ¿de acuerdo? Si vamos a contar, no lo digo, no. Oh, pues bueno, pues eso es usted. Pues ven otro día, no te falta. Yo muy agradecido, de verdad. Muy agradecido de su amabilidad. Eso está bien, que eso es lo que... Que, bueno, y que lo que deseamos es lo mejor y que la gente sepa con su experiencia lo que ha pasado. Antes, lo que se trabajaba. Todo esto por aquí es... Los niños de hoy, la juventud de hoy está gozando a la... A como los criamos nosotros. Sí, claro. A como los... Ni agua para uno lavarse. ¿Nada? Nada, nada, nada. Yo llevo este bañado a la cara, los pies. Ni lavadora. Ni lavadora. Muy bien. Pues lo he dicho, muchísimas gracias, ¿de acuerdo? Gracias también aquí, en este caso. Vamos a darle la vuelta, espérate, para que se vean ellos. Y espérate, ponerme yo la mascarilla, ahora sí. Tenemos a Rosy, ellos que están lejos, sí que pueden estar sin mascarilla. Perfecto. Tenemos, a ver, a ver, que yo, ahí. Ahí. Claro, es que salva que se nos duplica la... Ahora sí, ahora sí. Ahí está, pues ellos de fondo. Ahí. Y nada, agradecerles a ustedes también estar aquí. Seguiremos hablando, seguiremos hablando de nuestro pueblo. De este pueblo, Dicó del Alto, dentro de un gran municipio, como es la Villa de los Realejos. ¿De acuerdo? Gracias. Salud. Adiós.